En la vida no hay nada seguro. La verdad es que uno tiene que priorizar las cosas. Y son señales. No, de verdad, monté video, tuve mucho insomnio, no podía dormir, ¿viste? Me quedé repasando todo lo que tenía que decir y hacer hasta las dos y pico de la mañana. Y tipo entre las dos y pico y las seis y media que tenía que levantarme, pararme a un baño y prepararme, no pude dormir en toda la noche. Y no paré de pensar. Pensaba, las editoriales de cada día, es más, yo me jugué a cruzar y le digo, che, en vez de terminar el viernes en la Nación Más, termino el jueves porque necesito el jueves. Hoy terminás con el DNU. Y cierro hoy, claro, sí, ayer, que cambié todo el programa porque ya las piquetes a las once de la noche. No, ya sé, bueno, pero bien todas las quejas de todo lo que pasó ayer. Sí, claro, sí, y a la vez siento que no está mal que termine porque, sinceramente, yo no estoy tan contenta con todo lo que está pasando, no soy tan, no estoy en la luna de miel. Y también a veces creo que es un poco incómodo lo que yo digo, soy muy políticamente incorrecta y está bueno que yo paré, no solo por los medios en los que trabajo.